Si no me vas a querer, dime por qué tú me buscas, girl Parece que te gusta verme que como un tonto sufre and cry Que te cuesta valorar lo que yo te doy sin buscar más nada Mi corazón y mi cuerpo están a tu disposición pero me tripeas, llama Si no me vas a querer, dime por qué tú me buscas, girl Parece que te gusta verme que como un tonto sufre and cry Que te cuesta valorar lo que yo te doy sin buscar más nada Mi corazón y mi cuerpo están a tu disposición pero me tripeas, llama Si yo no entiendo el por qué tú me tratas así de esta manera Si yo te doy hasta lo que no tengo pero tú me tripeas y eso me desespera No te quiero buscar para no ser fastidioso, pero es imposible no hacerlo Es que tu cara y tu cuerpo son maravillosos, eres perfecta de los pies al pelo El cielo se quedó pendejo con tu brillo, me gusta mucho y me pongo estúpido como un niño Y en realidad ya ni te entiendo cuando tú me buscas siempre estoy Pero cuando yo te busco nunca te encuentro, girl Dime si tú me vas a querer Dime si me vas a querer Si no me vas a querer, dime por qué tú me buscas, girl Parece que te gusta verme que como un tonto sufre and cry Que te cuesta valorar lo que yo te doy sin buscar más nada Mi corazón y mi cuerpo están a tu disposición, pero me tripeas, llama Si no me vas a querer, dime por qué tú me buscas, girl Parece que te gusta verme que como un tonto sufre and cry Que te cuesta valorar lo que yo te doy sin buscar más nada Mi corazón y mi cuerpo están a tu disposición, pero me tripeas, llama La que yo quiero no me quiere, de ella que me quiere ni le paro bol esas son cosas de la vida Y a descubrir por qué me gustas tú entre tantas mujeres y es que éste se muere por cosas prohibidas Y es que de esa manera eres más tentadora Me quiero olvidar pero te pienso cuando estoy a sola Para vivir solo me hacen falta tus besos Si no me vas a querer, es Lucian Belucci, mamá Parece que te gusta verme que como un tonto sufre and cry Mi corazón y mi cuerpo están a tu disposición Neutro Shorty, got it ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? ¿En qué?